¡Ja ja! ¡Right! ¡Aaah! El timing que tengo, Chat, es increíble, ¿eh? ¡Uff! Bueno, al menos el talento meta es el de nivel cero. Maldamba, Hikara, ganamos, Chat, ya está, Easy. ¿Y el BK dónde está? Ay, el Atlas siendo Atlas. Pasa que el Roku se mató muy rápido igual, ¿eh? Aguanta, Terminus. Aguanta, Terminus. ¡As все! ¡Apulno, está corriendo! El timing que tengo chat es increíble Cualquier personaje que tocamos chat lo hacemos roto, es así de simple Menos al término, esa cosa no me gusta todo, pero lo demás sí Oooo Lo que no me gusta de Imani, o sea lo que es genial de Imani es el doble tiro, pero no sé controlar Me olvido de ver la barrita Ah, tuve que voltearme, que cochino Vamos por Resilience 2 y estoy game Yo casi tengo ulti, no tienen bulldozer Agrupa que ulti hermano Mmmmm 3 segundos remaining 3 segundos remaining Cayó una trampa el cine Jajaja 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 A1 el BK A1 el BK Nice El signo tiene vilo Vamos, matenlo Nice Porachime Murió la atlas Ya solo queda Inara Vamos, maten esa piedra Murió también Listo Oh oh Esto es malo Moje Hay ¡Ay! ¡Ay! Se quedó uno. Que molesta el cine. ¿Qué falta cuando faced con d***? ¡Enemie killings for you! ¡You are the right! ¡Watch the back! ¿No hace daño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Nah, la emana está bugueada. Al caral. ¿Qué haces, Beca? ¿Estás bien? No hay que choquear, eh. Este Beca tiene que ir a choquearse. Le falló el tiro. ¿Cómo sufre Leimani contra el Sin? Horrible. ¿Qué hace el full doy, el hechizo? Da maná. No. 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 Oh, yo. No. 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 Oh. Oh. No. No. ¿No se mueve hacia arriba? Ok, trolleamos Andro, vuelve al juego El andro, red troll Ceris A tu casa ya ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Terminus, dame si fue Maldición ¿Cómo me falta vida máximo? Tocó el punto Terminus Por poco la red trollea el término Bueno, mi equipo es retro, tío ¿Qué hace la Ceris ahí atrás? Ay, ¿por qué toca esta gente, chat? Andro, afk, dos rondas Y ahora teníamos la partida ganada Ahora nos vamos a un 3-3 No, 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 no Rukus, matamos al Atlas Bueno, perdimos El Rukus en Narnia, eh Está viendo que usó la F para nosotros Y se va a tratar de lo flanquear Ay, qué dron Andro 11-16 Afecados, rondas Agilidad Todos saben, lo intento Si estás viendo esto Significa que tienes mucha facha Pero si quieres convertirte en un fachero real Deberías verme en trobo Todos los días A las 2 de la tarde Ahora Perú Donde estamos haciendo streams en vivo Rankeando Para llegar al top 1 del juego Si te ha gustado este video Deberías darle like Y también te dejo aquí otro video Que está bastante bueno Y creo que deberías verlo Ya que te va a gustar muchísimo Por último Un saludo para todos los miembros del canal Que apoyan mes a mes A que sigamos subiendo videos Y Alejandro Jiménez Y Aaron McKin Por ser miembros supremos Facheros De este canal Nos vemos en el próximo video Bye bye